Ah no, tenemos aquí una Chicago, vamos a echarle 5 euros para probar a ver cómo está. Está sin voz. Venga, pum, no voy a ti, hijo. No, no me da que no corra esto, mirá. Vamos, a tardar ya. Ah, está automático, hostia. Mira las campanas. Se acabó, hijo de cuánto, 30 céntimos las campanas, madre mía. Sube. Y un bono, fíjate, que ha subido 1,20. A ver. Mira. Uy, oye un diamante azul ahí. Se acabó. Nada. No es correcto, nada. Madre mía. Los 40 céntimos como todo. Venga, los vieticos. Todavía no he visto qué da con los billetes. Ahora es un juego. Rojo. Un rojo. Un limón. Y no va a dar nada. Otro limón. Se acabó. Mira, los diamantes azules. Mira. Mira. Uno y dos, tres premios. Fija, fijaros. Tres premios. Los azules, uno con 20. Uno con 20, 80 y dos 40. Fijaros tú. Fijaros. Tres, ¿cuántos créditos me quedan? Cuatro, cuatro. Vamos a echarle un poquillo más. Mira, han dado los billetes. Venga. Qué buena, a ver qué es. La barra del bar. Lanza un objeto. Pues al teléfono. 80. ¿Ya está? Ah, que sigue. Vamos a darle a esto. Joder, vale. Oh, 1.40, fíjaros. Vaya mierda de premios. Traslade, no sé qué. Ahí tenemos premio arriba. El limón. Bonos. Demos premio aquí, un bono aquí y premio ahí arriba. Traslade, naranja. Uno. Está automático, eh. Bonos, que esos son bonos. Ahora que echar a camar. Vamos a sacar la cartera, mágica. Qué cosa me icoda en vez de ver los billetes preparados, ¿no? Venga. Aquí. Uno de diez, sí. Bueno, diez. Tres, y cinco, quince. Venga, aquí podría salar los azules, ¿no? Ya tenemos premio aquí abajo. Tres, arriba y ahora un... Corre mucho esto. Traslade, campana. Hay una, a ver si suelta una campanita. Otra, un bono. Un bono más. Ya tenemos diez bonos. Campana, otra campanita más, por favor. Nah. Hostia, uno, dos, tres, cuatro. Los cuatro rojos, ¿cuántos son? Son cien pavos, tío. Mira, aquí. Si lo dais en el medio, son cien pavos. Los rojos, si salieran. Bonos. Se acabó. Un diamante azul. Dame otro. Se acabó. Nah. Se acabó. Nah. Esto no da nada. Esto te detiene mucho, no da nada. Nah. Vamos a jugar... Cambio de juego. Vamos a jugar arriba a uno. Venga. Tenemos once bonos. Mira. Ocho pavos. Como hemos puesto, quince le hemos recuperado la mitad. Cobrando que... Que necesario. En vez de ser gerundio, necesario. Venga. Ocho recuperados de quince. Vamos a ver si salieran otros ocho. Pues eso. Ganamos un euro y nos vamos. Y hasta luego, Lucas. ¿Le hemos probado que no ha dado nada? Pues nada. Hasta luego, Lucas. Venga. Nueve bonos queda. Ocho bonos y veinticinco créditos. Ah, mira. Estos son buenos. Ahora me entero yo. Vamos a ver. Venga. Vamos. Vamos, Chicago. Allí. Tienen cinco jugaditas. Y vamos perdiendo. Siete euritos. ¿No? Hemos puesto quince. Siete, ocho, quince. Siete euritos perdemos. Ya me conformo como que yo debo la cuatro. Me de cuatro. Me de cuatro. Ay. Mira. Ya ha entrado. Cuatro. Es pedido. Ahora si entra un jueguecito. Y me da otros ocho horitos. Es pedido. Nah. No quiere entrar. Bueno. Hemos puesto quince. Perdemos tres. Y quedan dos bonos. Va a estar complicado. Pero bueno. Si entra. Pues ganaríamos. Nah. Ganaríamos. Si entra. Un euro. Nah. Bueno. Vamos a. A ver si hay suerte. Y dar algo aquí ahora. Un bono. Ya empezamos a dar bonos. Vamos a subir. Para jugarnos el bono ese que queda. El bono que me ha dado. A ver si. Bueno. Dos euros. Quince echados. Dame cuatro y estamos un par. Pum. Un bono. Venga. Nada. Abajo. Siete. Como ahorita quedan. Bueno. Si perdemos. Perdemos eso. Tres eurico. Y la hemos probado. Mira. Ya tenemos premio ahí. Aquí. Si me da uno aquí. Mira. Ay. Cabrón. Cabrita. Los 40 céntimos he cobrado. Porque si no. Me los voy a quitar. Cuatro jugadas. Hay que dar. Última jugada. Venga. Cobrando. Banco. Buah. No quiere ni moneda. Busca. 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 Busca Bobby. Busca. 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 Liderita. Busca. Busca. No sé las manitas de esa guarda que tiene. Joder. Madre mía. Lo que le tarda para pagar aquí. Ocho a otro. Ahora. Salme de Hopper. De un euro. Ahora. Ay. Las moneditas también. Bueno. Hemos perdido. Tres euros. No. Hemos perdido 2,60. La. Chicago Fire. Eh. A ver si muestra ahora un poquito los juegos y todo eso. Para que veáis más o menos. Bueno. Pues nada. Vamos a ver si. Vamos a hacer una excursión hoy. Especial. A ver si. Logro a hacer un directo. Bueno. La barra del bar. Aquí va a ser diciendo. Aquí una botella y se va rompiendo aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya ha roto ahí 80 y rompe todas las botellas. A ver. Es como está mejor. Gana hasta 500 euros. 500 euros para la franja que esta grande es como mala. Venga. Hasta luego, Luca. La caja fuerte. Vamos a ver cómo es de la caja fuerte. Mira. Mira que chulo. Mira. La caja de la insula. ¿Cómo será eso? A ver. Tiempo 18. A ver. Esta con los mojones. Ahora va aquí buscando las combinaciones. No sé. A ver. Van abriendo acá. La 2.80. Es como una especie de suma. Suma coco o algo así, ¿no? No lo sé cómo es esto. Pero bueno. Por lo menos lo estáis viendo. Y va por tiempo, ¿eh? Aquí no me puedes pesar mucho. Venga. Hasta luego, Luca.